Buenas tardes a los asistentes y en especial al doctor Alonso Hernández que nos acompaña de la Universidad Autónoma de Querétaro aunque ahorita está en Miami cumpliendo una labor académica e interpretativa por allá y bueno pues la tecnología nos hace posible tener estos encuentros muchas gracias por su asistencia y bueno hoy es 4 de mayo y vamos a dar inicio a este seminario permanente y pues sin más le doy la palabra al doctor Alonso Hernández Doctora Irma Susana Carvajal Baca muchísimas gracias a usted por su invitación muchísimas gracias a todas y a todos nuestros asistentes en esta videoconferencia que amablemente la Universidad Autónoma de Aguascalientes pues por medio del seminario permanente del departamento de música nos convoca en esta ocasión para hablar del maestro Bonifacio Rojas Ramírez y bueno pues él fue un compositor, director de orquesta y pedagogo michoacano cabe señalar que lo que les voy a ir leyendo ahorita ya lo publiqué en la revista iberoamericana de las ciencias sociales y humanísticas que pertenece al CONACYT y este fue el producto de una estancia postdoctoral que realicé yo en el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente que es también del CONACYT y bueno este en un afán de contribuir al rescate histórico de compositores mexicanos de calidad la presente conferencia aporta elementos sobre la vida y obra del maestro Bonifacio Rojas Ramírez oriundo del estado de Michoacán en México donde construyó una sólida carrera como compositor, director, organista y pedagogo pero quien inmerecidamente solo tiene reconocimiento regional si voy a describir de forma breve lo que varios investigadores han catalogado y divulgado sobre la obra del maestro Rojas después ofrecer una biografía del compositor michoacano para posteriormente pues abordar algunas de las conclusiones de mi trabajo se conoce como rescate histórico al proceso de traer al presente la información o los sucesos que continúan ocultos en el pasado por aparente falta de valor e importancia o por indiferencia o desconocimiento de familiares o investigadores en revelar y difundir el legado de personalidades de muy variados ámbitos para posicionarlas en su justo contexto en las áreas del conocimiento en el texto que nos ocupa estamos hablando de un músico cuando buscamos y no encontramos el nombre de un compositor en los diccionarios especializados en música podríamos suponer a priori que el legado de este no es de suficiente trascendencia y por lo tanto no amerita su mención en la publicación sin embargo podría ser que no ha habido algún interesado en traer y publicar en el presente los sucesos y la obra que el creador dejó a la posteridad tenemos noticia de rescates históricos sorprendentes como el de Félix Mendelssohn que realizó con el oratorio La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach obra que el compositor del Sueño de una noche de verano restrenó el 11 de marzo de 1829 100 años después de su primera interpretación en el caso de la música mexicana existen compositores consagrados como Carlos Chávez, Silvestres Revueltas y Manuel M. Ponce entre otros cuya vida y obra ha sido minuciosamente estudiado hay otros compositores como el maestro Bonifacio Rojas de quien su legado solo ha trascendido regionalmente por el simple hecho de ser creador artístico que hizo su carrera fuera de la Ciudad de México epicentro cultural de nuestro país sin importar que su calidad estuviera a la altura de otros músicos que trabajaron y vivieron en la capital mexicana recordemos que desde el México independiente los compositores capitalinos escribieron y estrenaron sus obras en la metrópoli cualquier acercamiento a la creación musical en México solo ha tenido en cuenta la que se ha desarrollado en la capital de la República aunque numerosos compositores provienen de diferentes ciudades la consolidación de sus carreras tuvo un escenario en la capital del país como bien dice Aurelio Tello con todo hay algunas excepciones como ocurrió con el maestro Miguel Bernal Jiménez quien fue uno de los pocos compositores que prefirieron otra ciudad, Morelia a la capital de la República sin embargo al parecer no sufrió las desventajas de no darse a conocer y de ser olvidado después de su muerte como bien dice Malmström en su tesis doctoral ¿Qué sabemos de Bonifacio Rojas Ramírez? Fue un compositor, director, organista y pedagogo reconocido, apreciado y valorado regionalmente gracias a la interpretación de sus composiciones y arreglos orquestales con la agrupación artística que bajo su dirección y gestión cultural se convirtió en la orquesta sinfónica del estado de Michoacán orquesta con la que acabo de tocar como solista la semana pasada es decir, la orquesta está vigente y también la publicación de sus métodos de teoría musical que personalmente aplicó en instituciones de enseñanza musical en Morelia Querétaro, Aguascalientes y Toluca sus composiciones abarcan tanto la música sacra como la secular destaca la sinfonía Herencia Tarasca o Puré Pecha y el concierto en re menor para piano interpretadas bajo su dirección por orquestas en México, España, Estados Unidos e Italia también sobresale el poema sinfónico Al Padre de la Patria obra orquestal y coral dedicada a Miguel Hidalgo producto de una investigación histórica del maestro que de manera desafortunada aún no ha sido interpretada en las salas de concierto el maestro Rojas no estudió música sacra en Europa como si lo hicieron músicos destacados presbíteros y laicos que durante la revolución mexicana fueron enviados por la iglesia al viejo continente y quienes estudiaron composición en Roma Italia o en Ratisbona, Alemania no obstante Rojas fue alumno de Bernal Jiménez en el Conservatorio de las Rosas en Morelia y ahí aprendió los fundamentos de la Escuela de Música Sacra de Roma adicionalmente en su calidad de maestro en el Conservatorio José Guadalupe Velázquez de Querétaro estuvo en contacto con compositores como Cirilo Conejo Roldán alumno del presbítero José Guadalupe Velázquez y del maestro Agustín González quienes a su vez estudiaron en la Escuela de Música Sacra de Ratisbona y es por ello que el maestro Rojas abrevó de ambas corrientes composicionales pese a que Bonifacio Rojas no se le ha valorado con justicia su memoria y su obra se encuentran gracias a su familia colegas, músicos y alumnos entre ellos José Manuel Tapia Cuauhtémoc Juárez, Juan Alzate Erick Escandón, Mario Rodríguez Diego Lázaro Hernández y Laura Carrasco tanto en Morelia como en Querétaro todos ellos coinciden en que a la fecha al maestro no se le ha rendido el debido reconocimiento en el panorama de la música en México la investigación musicológica dedicada a su persona su producción artística y su labor cultural de la que aquí se ofrece una parte fue motivada por un afán de contribuir al rescate histórico de este autor michocano para que deje de estar en el olvido lo antes dicho no significa que sea un total desconocido de hecho existen grabaciones y publicaciones musicológicas dedicadas a la producción artística y a la faceta pedagógica y cultural del maestro Rojas aquí se presenta un listado y una breve descripción de las fuentes que lo mencionan o recuerden Eduardo Sotomillán en su diccionario de los compositores mexicanos de música de concierto presenta el catálogo de toda su producción musical y su biografía misma que a su vez fue publicada por la Universidad Panamericana en el diccionario enciclopedia de música mexicana del musicólogo Gabriel Parellón por su parte la música en México panorama del siglo XX volumen 2 coordinado por Aurelio Tello incluye a Bonifacio Rojas en una lista de compositores del interior de la República Mexicana activos en México en el siglo XX Lorena Díaz Núñez en la publicación menciona a Bonifacio en la lista de compositores mexicanos de música sacra cuya creación quedó enmarcada en la época en que Lázaro Cárdenas pactó con la Iglesia Católica para concluir el conflicto Estado-Iglesia canciones sacras interpretadas en el quincuagésimo aniversario de la coronación de la Virgen de Guadalupe Florecita de mi Patria y esa alegría así como Ave María Benny Sponsacristi I y Jubilemo Salvatore obras anteriores al concilio Vaticano II escritas en México entre 1903 y 1961 quedaron registradas en la autoridad del maestro Bonifacio Rojas Ramírez Gerardo Cárdenas en su artículo titulado Bonifacio Rojas Ramírez director de orquesta pedagogo y compositor publicado en la revista Creadores de Utopías hace un magnífico recuento de la labor artística y pedagógica del maestro Irepán Solorio Farfán y Raúl Capistrán García escribieron en enero del 2020 un artículo titulado Los textos derivados de la Escuela de Música Sagrada de Morelia aportaciones a la pedagogía musical y relaciones de poder en el que hablan de las dos corrientes composicionales que imperaron en México la correspondiente a la Escuela de Música Saca de Roma importada y desarrollada en Morelia por Miguel Bernal Jiménez y la correspondiente a la Escuela de Música Sacra de Ratisbona implementada en Querétaro por José Guadalupe Velázquez y Agustín González el maestro Bonifacio si bien fue heredero directo de la primera corriente mencionada también aplicó sus conocimientos en el Conservatorio José Guadalupe Velázquez en Querétaro por lo que en su obra hay influencia de ambas el artículo de Farfán y Capistrán dedica todo un apartado al curso elemental de solfeo del maestro Rojas además de estos textos que incluyen en sus páginas menciones del maestro Rojas existen grabaciones de su obra en la plataforma YouTube por ejemplo la Sinfonía Herencia Tarasca con la interpretación de la Sinfónica del Estado de Michoacán bajo la dirección del maestro también puede oírse el villancico tarasco con el coro Canticum Deo con la dirección del maestro Raimundo González Goyaijan o la Sui Dominical en la interpretación del maestro Pulogran Alor y el poema para Arpa en manos de José Enrique Guzmán que dan un testimonio sonoro de la calidad artística de la obra del maestro Rojas y sus influencias composicionales la revista Escola Cantorum del maestro Miguel Bernal Jiménez se convirtió en una de las más longevas publicaciones musicales mexicanas del siglo XX como dice Consuelo Carredano y él algunos fascículos incluyen composiciones del maestro Rojas colección que conserva en su totalidad el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán en su biblioteca Ignacio Mier Arrial el testimonio de su familia y de sus colegas y alumnos anteriormente mencionados también brindan importante información referente al maestro Rojas Gregorio Rojas recuerda la personalidad de su padre el maestro Rojas y la historia que versa alrededor de su actividad y creación musical la organista Laura Carrasco rememora cómo aplicaban los métodos del maestro Rojas en la clase que él impartía en el Conservatorio de las Rosas específicamente para el solfeo cantado Diego Lázaro Hernández como pupilo cercano al maestro y bibliotecario de la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán conserva una relación exacta del paradero de las composiciones y los métodos de enseñanza musical del maestro algunos publicados otros no y Mario Rodríguez Taboada heredero de la batuta del maestro Rojas en la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán conoce de primera mano la historia y el paradero del poema al padre de la patria datos biográficos del compositor Bonifacio Rojas Ramírez nació el 14 de noviembre de 1921 en un pueblo llamado Santa María de los Altos hoy Santa María de Guido ya inmerso en la ciudad de Morelia Michoacán José Rosario Rojas su abuelo paterno fue el director de la banda del pueblo de Huiramba ubicado a 35 kilómetros de Morelia el padre del compositor también de nombre José Rosario Rojas fue maestro rural en Santa María de Guido donde Bonifacio nació y vivió sus primeros años cuando éste tenía tres años de edad su familia se mudó a Huiramba Michoacán con 10 años de edad el niño Bonifacio fue enviado a la colindante ciudad de Morelia para estudiar piano con el maestro Ignacio Miera Riaga y formar parte del coro Orfeón Pío XII después ingresó como alumno de la Escuela Superior de Música Sacra del Conservatorio de las Rosas también en Morelia algunos de sus maestros fueron Felipe Aguilera Paulino Paredes Miguel Bernal Jiménez y Gerard Much con 22 años de edad Bonifacio concluyó la licenciatura en canto grigoreanio en dicha institución al año siguiente en 1944 fue nombrado director de la Escuela de Música Sagrada en la ciudad de Aguascalientes cargo en el que permaneció hasta 1947 posteriormente fue nombrado director de la Escuela Popular de Bellas Artes en Morelia el maestro Bonifacio fue invitado a la Ciudad de México en 1954 para dirigir un coro conformado por 10 mil voces como parte de la celebración del centenario del estreno del himno nacional mexicano en 1956 Rojas Ramírez fue nombrado director de la Orquesta Acción Cívica de Morelia fundada y dirigida en sus orígenes por su maestro Ignacio Mier Arriaga Bonifacio aumentó el número de integrantes de la sección de cuerdas y agregó alientos para conformarla como la Orquesta de Cámara de Michoacán la gestión del maestro a cargo de la Orquesta permitió que seis años después de esta se convirtiera en la Orquesta Sinfónica de Morelia y más adelante en la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán a partir de 1970 el maestro Rojas cosechó una serie de logros profesionales tanto en el ámbito nacional como en el internacional entre los que destacan la dirección del coro Niños Cantores de Morelia en el Congreso Pueri Cantores en Wiesburg Alemania el nombramiento de asesor técnico musical del gobierno del estado de Michoacán la invitación a lo largo de cinco temporadas como director huésped de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato la invitación para impartir cátedra en el Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez de la Ciudad de Querétaro y en la Escuela de Bellas Artes Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú en Toluca Estado de México gracias a su nombramiento como director y maestro de composición en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana es que conformó el quinteto de alientos de dicha institución adicionalmente el diario La Voz de Michoacán le otorgó el premio José Tocabén por sus méritos en el campo de la música también el estado de Guanajuato le encomendó realizar la orquestación de seis valses y polcas de Juventino Rosas con el objeto de grabar un disco compacto bajo la dirección del maestro Mario Rodríguez Aguado heredero de la batuta del maestro Rojas en la Sinfónica de Michoacán además el Instituto de Cultura de Michoacán publicó sus suites para piano y sus composiciones fueron interpretadas en el Teatro Real de Madrid el Cuarto Festival Internacional de Música de Cámara en PIEF y Comundi Pitralunga Italia en Santander y Cuenca España en Roswell Nuevo México Estados Unidos en Panamá y El Salvador y en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato por otra parte por honrar a la nación por medio de su trayectoria profesional el gobierno del estado de Michoacán lo dirigió con la lo distinguió con la presea Generalísimo Morelos cuando se jubiló de estas instituciones el maestro Rojas se dedicó a la composición a impartir clases particulares en su casa y a promover sus métodos de solfeo y a impartir conferencias el maestro Bonifacio Rojas Ramírez murió el 12 de junio de 1997 en Morelia Michoacán la faceta más prolífica de la producción artística y cultural del maestro Rojas se dio en el campo de la composición escribió para los géneros sacro y profano como bien señala Gutiérrez las obras y orquestaciones del maestro Bonifacio Rojas que se tocaron dentro del repertorio y de la orquesta de Cámara de Michoacán fueron las siguientes Janitzio Suite Jardines Vallisoletanos para orquesta de cuerda y timpani Tacamba Intermezzo y el ballet Herencia Tarasca Rondó Costeño y la casita de Salvador Guerrero Muga Apatzingán de Juárez Cielito Lindo de Quilino Mendoza y Cortés Sandunga Canción Tehuana Caminante del Mayat de Guti Cárdenas Adiós Mariquita Linda Mañanitas Mexicanas Variaciones Decorativas y Pasos en la Nieve y Revier de Claudio de Luz Con lo anterior nos percatamos de la importancia del folclor mexicano en sus composiciones sin dejar de lado las composiciones instrumentales enfocadas a la dificultad y carácter de la música clásica así como su vasta producción orientada a los oficios religiosos 109 títulos son los que el maestro Eduardo Sotomillán enlista en el catálogo de obras del maestro Rojas publicado en su diccionario de compositores mexicanos de música de concierto de este gran total identificamos 44 temas religiosos 31 composiciones populares y 34 composiciones de música académica o clásica variaciones sobre la pirecua josefinita suite puremb sinfonía herencia tarasca toyoka josef malé y nona nintzi son títulos que permiten ver el dominio del significado de la lengua purépecha y su importancia en la producción musical del compositor la música de iglesia no se queda atrás títulos como la suite dominical sonata mariana sin sum santata cristo de paja ave maría estela benedictum benisponsa ecuménica paz en la tierra la virgen el edén guadalupana bajo tu amparo de la asunción cantante dominum o salutaris consagración a la santísima virgen diez villancicos al ver a dios nacido y a nuestra señora de guadalupe son títulos que también nos muestran el compromiso que tenía el maestro rojas con la comunidad cator si bien gran parte de la producción artística del maestro rojas se publicó por medio de la revista escola cantorum del maestro Miguel Bernal Jiménez a la fecha hay composiciones suyas que nos gustaría interpretar y por ende escuchar en las salas de concierto o en una buena grabación de manera señalada el ya mencionado poema el padre de la patria quizá la obra más ambiciosa del maestro en lo que se refiere a los recursos composicionales e instrumentación y otras composiciones en las que el maestro recurre a la guitarra eléctrica instrumento medular en la música popular contemporánea y cuya inserción en la música académica con la pluma de Bonifacio sería interesante sobre todo porque al maestro no era muy afecto a la música popular en lo referente a la actividad pedagógica de Bonifacio Rojas en particular lo relacionado con sus métodos de composición y según la percepción del maestro José Manuel Tapia bibliotecario del conservatorio de las rosas el método elemental de solfeo del maestro Bonifacio sigue siendo utilizado tanto en las cátedras de la asignatura del solfeo del conservatorio como en las frecuentes consultas que del método hacen maestros de otras asignaturas otras instituciones o incluso de otros países ya que el maestro Tapia recuerda que incluso en Rusia este método ha despertado interés cabe destacar que si bien este método no se ha reeditado en una versión impresa la circulación por medios electrónicos de su primera edición lo mantiene vigente sin embargo sería bueno hacer una edición digital y difundirlo echando mano de los recursos tecnológicos con que contamos en la actualidad en septiembre del 2021 la Orquesta Sinfónica de Michoacán cumplió 60 años de su fundación a la fecha la conforman 60 integrantes entre sus músicos y el personal técnico y administrativo cada uno de ellos cuenta con un empleo estable el cual además de brindar seguridad a ellos y sus familias abona a la difusión de la cultura de nuestro país pero no debe perderse de vista que una buena parte del repertorio orquestal que regularmente interprete este tipo de agrupaciones requiere una plantilla más robusta de músicos el legado del maestro Rojas sigue vivo y presente pero hay que ampliar a la orquesta para que pueda interpretar obras de mayor envergadura futuras líneas de investigación el material de esta conferencia es el resultado de la recopilación y análisis de la obra previa de mis colegas investigadores quienes en sus trabajos han dejado plasmados los datos biográficos el catálogo de la producción artística y pedagógica así como algunas características del estilo de las composiciones del maestro Bonifacio yo me he adentrado en las composiciones publicadas por el maestro y en los testimonios de sus alumnos para acercar la publicación a la importancia de la vida y obra del maestro y motivar a mis compañeros para realizar futuras investigaciones sobre el tema que lleguen más a fondo de lo que aquí planteo y amplíen la línea de conocimiento que a la fecha existe sobre Bonifacio Rojas dada la calidad de la obra del maestro Rojas sería muy merecido que las orquestas mexicanas programaran las composiciones del maestro y que el público las conociera y disfrutara que los alumnos de música de las diferentes instituciones de enseñanza musical del país recorrieran a sus métodos para desarrollar sus habilidades en el sonfeo la armonía y la composición y que la sinfónica de Michoacán esté en constante evolución lo anterior gracias a la labor de quienes en México nos dedicamos al rescate de la obra de nuestros compositores y gracias al apoyo de las instituciones culturales los colegas músicos y el público en general conclusiones revisando los títulos y a grandes rasgos la producción musical del maestro Bonifacio Rojas podemos concluir en lo que respecta a su producción de música religiosa que era un hombre vinculado y comprometido con la iglesia católica y que su destreza tanto en el campo musical como la adecuación del texto a sus líneas melódicas le permitieron abordar con gran fluidez los diferentes temas que los ritos requieren desde la misa en latín con sus correspondientes secciones hasta himnos que reflejan en sus textos la tensión entre Estado y la iglesia que incluso a los años 50 del siglo pasado se podían sentir en la comunidad michoacana el repertorio nacionalista de la obra del maestro Rojas correspondiente a obras como la herencia talasca o purepecha hace evidente el compromiso que tenía con las culturas ancestrales de su natal michoacán con un aire post revolucionario semejante a composiciones de Carlos Chávez o Silvestre revueltas pero sin perder el toque tan propio que las danzas de su región pueden aportar los métodos de teoría musical que Bonifacio escribió reflejan el profundo conocimiento que tenía sobre el tema sus dotes didácticas y su interés por transmitir su evidente buen manejo de los elementos musicales melodía armonía y ritmo a las jóvenes generaciones para concluir el evidente desarrollo de la orquesta sinfónica de michoacán institución musical bajo su cargo y la difusión del género sinfónico que bajo su gestión experimentó el estado de michoacán colocan al compositor en el panorama de la música en méxico a la par de compositores directores pedagogos y gestores de la talla de carlos chávez pero desde su trinchera en el ámbito local esta conferencia se propuso despertar el interés de intérpretes investigadores y gestores culturales para difundir y continuar la labor que desde su natal michoacán emprendió el maestro bonifacio rojas ramírez mexicano ilustre y embajador de la cultura mexicana muchas gracias por su por su atención muchas gracias doctor alonso bueno este seminario lo hicimos un poco diferente normalmente es el momento para abrir un espacio para preguntas pero en esta ocasión como no sabíamos si iba a estar si iba a poder estar de manera presencial el doctor alonso hicimos una grabación previa e invitamos a dos colegas que tienen que ver mucho con esta temática uno de ellos lo tiene citado que es el el trabajo del doctor irepan solorio parfan que coincidentemente fue asesorado por el doctor raúl capistrán gracia de que es un miembro de nuestro cuerpo académico aquí en aguascalientes bueno ellos escribieron este texto que cita y bueno invitamos también al doctor rogelio álvarez meneses de la universidad de colima que tiene una gran experiencia en la investigación histórica y pues se abrió un diálogo muy interesante que les vamos a compartir en este momento la maestra miriam ortiz nos hizo favor de coordinar esta sesión y se las voy a transmitir en este momento alguien quiere comentar algo antes de que iniciemos el otro la otra sección si no pasamos a la grabación gracias escucha a los ustedes pues no sé a quién de los dos les gustaría aportar algo al doctor rogelio o al doctor irrepar sí muy bien muy bien muchas gracias por tus palabras maestro que nos has compartido y bueno lo primero saludar con mucho gusto a mis colegas y saludar a las personas que nos están escuchando siguiendo en esta en esta participación pero sobre todo saludar con mucho gusto tu artículo porque artículos como este tienen son muy necesarios yo voy a tocar tres puntos buscando ser breve y conciso en esta participación lo primero es la urgencia de focalizar los estudios en los músicos regionales se nos llena la boca diciendo que México es un país muy musical se nos llena la boca diciendo que tenemos una gran riqueza de música folclórica de música urbana de música tradicional de música campirana de danzas de música litúrgica de música de todo tipo y de toda circunstancia pero somos un tanto renuentes a estudiar las figuras que han sido las detonantes de esta gran riqueza musical y estas figuras no se centran todas en la Ciudad de México es algo que nos ha costado mucho trabajo superarlo no todo el que hacer musical está focalizado en la Ciudad de México y quien tiene una vinculación al contexto centralista está muy bien quien nació en Ciudad de México perfecto y quien se benefició de la estructura centralista de esta dinámica centralista me parece maravilloso y más a finales del 19 tránsito al 20 y todavía hacia mediodía del siglo 20 estamos teniendo esta focalización muy acusada muchos músicos tuvieron que irse a la Ciudad de México un poco a estudiar pero también un poco a legitimarse porque tener un éxito en la Ciudad de México implicaba a mi carácter a mi forma de pensar implicaba una legitimación a nivel nacional es natural el caso de Ricardo Castro que es el compositor del cual yo he generado algunas investigaciones pues él era de Durango y se fue a México cuántos músicos de mi vecino estado de Jalisco y que conoce más y mejor mi colega Irepan Solorio Farfán porque recuerdo sus apellidos completos qué musical es la tierra de Jalisco y no todos sus músicos se fueron a la Ciudad de México como Blas Galindo o sea que tenemos un filón musical una riqueza musical en las regiones y unas prácticas musicales y unos repertorios tan ricos que merecen ser estudiados tanto las figuras los compositores pero principalmente los legados y aquí llego a mi segunda al segundo tópico que quiero que quiero abordar es muy importante superar ese problema de la accesibilidad a las fuentes musicales y esto es un problema muy serio y muy grande que tenemos en México porque no tenemos una una conciencia ni una cultura ni una cultura de la preservación de las fuentes musicales y eso es un problema que nos toca a todos nos toca a los investigadores que a lo mejor están trabajando en voy a inventar en las catedrales novohispanas o le toca al que estudia siglo XIX la ópera decimonónica o le toca al que estudia nacionalismo la cuestión de la accesibilidad a las fuentes musicales es algo muy muy severo que en conjunto tendríamos que empezar ya a pensar en una estrategia que nos permita tener una plataforma de acceso a fuentes musicales es muy penoso voy a un lugar común que sea imposible conseguir una partitura del intermezzo de Ponce quizá la obra para piano más gustada y más famosa de nuestro romanticismo o de nuestro romanticismo tardío que la tengamos que conseguir en copia de la fotocopia de la fotocopia y no podamos comprar una partitura original del intermezzo de Ponce porque no nos hemos encargado de preservar este legado de reeditarlo o al menos de reimprimirlo pero si podemos conseguir una partitura del brindis de la traviata o de cantata de baj por citar repertorio de otro país y de otro contexto centroeuropeo que es lo que a veces nos agobia entonces es muy importante generar una conciencia de la problemática a la cual se enfrenta el investigador y también el intérprete para acceder a las fuentes musicales por lo tanto yo Alonso te felicito porque has decidido hacer un trabajo con lo disponible y eso si nos permite tener una aproximación al conocimiento del compositor es una pena que no tengamos la totalidad de las piezas es una pena que a lo mejor como comentas la familia no esté colaborando peor para ellos yo en una etapa inicial de mi carrera como investigador decía no porque las familias no dejan esto está mal hay música que está condenada a no sonar jamás y no podemos hacer nada en contra de eso o a lo mejor en nuestro tiempo no pero en 50 años que mueran los que actualmente no te dejan las partituras a lo mejor los bisnietos o los o los tataranitos sí y tocará que en el 2070 se haga una ópera omnia de 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 bonifacio rojas como yo hice en 2021 una ópera omnia de ricardo castro cuando por fin tuve tener toda la obra no entonces las cosas tienen su tiempo tienen su circunstancia muy orteguiana por cierta la la reflexión la reflexión pero es muy importante focalizarnos en eso en hacer conciencia de lo importante que es enfrentarnos a la problemática de la disponibilidad de fuentes y materiales musicales para este tipo de estudios y bueno finalmente reiterar que es muy importante también como profesores y como investigadores porque todas las personas que estamos generando textos generando investigaciones felizmente tenemos cerca de nosotros a estudiantes y creo que este seminario permanente está enfocado a estudiantes y esto es una reflexión que quiero compartir con mis colegas doctores con la colega doctorante que pronto estará sumada a esta actividad es muy importante que volteemos a ver lo que tenemos cerca yo sé que las figuras ya consagradas como un Carlos Chávez son muy atractivas como un Ponce pero hay figuras de igual valor en el contexto más próximo que son dignas de un estudio que son dignas de una biografía biografiar a Carlos Chávez biografiar a Ponce ya está hecho pero biografiar a este señor a Bonifacio Rojas o por ejemplo a Alfonso Vega Núñez gran organista por ejemplo etcétera son trabajos que están ahí pendiente y que fueron figuras fundamentales que por décadas construyeron el paisaje sonoro de un contexto no nada más tocaron y compusieron como Bonifacio dirigieron orquesta tuvieron alumnos crearon escuela entonces es muy importante que nosotros como profesores sembremos en el alumno la conciencia de los estudiantes perdón la conciencia de lo pertinente que es estudiar lo regional lo inmediato lo cercano no por ser regional es menor o tiene menos valía el hombre o su producción y aparte de los monográficos que son muy importantes los monográficos sobre la vida y obra de cualquier persona y me voy a aventar un buscapié porque yo así soy luego se dice que la metodología de un monográfico vida y obra es una metodología antigua poco innovadora ¿por qué? porque hay que contrastar datos hay que hacer investigación documental hay que hacer investigación en fuentes hay que hacer análisis musical para ver las características musicales de un legado de una obra etcétera y eso es duro eso es eso implica trabajo eso implica saber de música eso implica tener las fuentes pero es muy necesario ¿sí? a lo mejor eso ya se ha hecho con Mozart y con Vivaldi y con Schubert y es muy fácil googlear características de las canciones de Schubert y nos aparece un listado de las características de las canciones de Schubert pero no aparece no es googleable por ejemplo características del lenguaje sinfónico de Bonifacio Rojas que es ahí también un gran tema y que indudablemente nos habla de cómo asume el género sinfónico nuestro compositor Bonifacio Rojas también faltan muchos estudios creo yo transversales porque cuando hablamos de Bonifacio Rojas y cuando maestro Alonso doctor Alonso veo los nombres que mencionas en tu artículo Cirilo por ejemplo el conservatorio de Querétaro mencionas a Bernal Jiménez a mí se me antoja un estudio transversal que hable del impacto de lo que fueron las rosas a nivel musical en la región y en México porque todos estos nombres que mencionas están vinculados a las rosas y son hijos de Bernal Jiménez por así decirlo que es la cara visible a lo mejor hacemos una investigación profunda y a lo mejor hay alguien atrás de Bernal Jiménez no lo sé falta investigación la otra vez un compositor de aquí de Colima el maestro Luciano Maya Leiva vivo y sumamente lúcido también alumno de Gerard Muench y también alumno directo de Romano Picuti que vino a las rosas que atractivas fueron las rosas Romano Picuti puede haber sido a cualquier lado pero se fue pero se fue a Morelia ¿por qué? ¿no? entonces veía yo una armonización y un preludio y fuga para coro sobre las mañanitas y me dice una profesora ahí está la escuela de las rosas si algo tienen en común esos compositores no sé por qué armonizaban las mañanitas de manera muy audaz ¿eh? preludio y fuga sobre las mañanitas lo hacían muy bien o sea muy académico muy bien hecho entonces ahí hay todo un caldo de cultivo muy interesante y regional satelital de la Ciudad de México que falta por estudiar y como dije que no me voy a extender pues nada más aquí cerrar mi investigación mi perdón mi reflexión que comparto y quedándome con esta frase valoremos y motivemos nuestro contexto regional es muy rico es muy rico y en verdad que saludo con mucho gusto este tipo de artículos porque abonan precisamente a esta búsqueda de conocer nuestro contexto musical regional que quizá es el más inmediato y sumamente valioso muchas gracias muchas gracias doctor Rogelio muchas gracias gracias doctor ahora sí podemos escucharlo doctor Irepan adelante está apagado su micrófono muchas gracias ya se escucha bien me sumo a esta felicitación por el este trabajo este trabajo no es menor este trabajo es de valientes este no sé si el valor fue adquirido de manera previa a las dificultades que se iba a enfrentar o las dificultades mismas lo fueron este encontrando en su trayectoria investigativa y aún así lo pudo llegar sacar adelante presente por el contexto en el cual está estructurado me veo obligado a hacer un anuncio o algún aviso comercial bueno pues ese trabajo que solicita o exhorta el doctor Rogelio Álvarez bueno pues está inscrínsecamente relacionado pues con mi propia tesis de doctorado que es la institucionalización musical en el México del siglo XX derivada de la escuela de música superior sacra de Morelia este en principio pues porque yo soy moreliano este casi nunca he vivido en Morelia pero yo soy moreliano entonces me aboqué al estudio de todo aquello que precisamente este metodológicamente nos está nos está este manifestando el doctor Álvarez que es aparece todo menos Bernal Jiménez en mi en mi tesis como núcleo de investigación sino todo lo demás que estuvo antes y este es un trabajo que ya tengo realizando pues desde la maestría entonces lo lo he llevado poco a poco a cabo precisamente bajo esta esta dimensión de aquello no reiterar sobre lo que ya está escrito sino buscar aquello que no está escrito con este principio de la periferia entonces pues es un exhorto a que pues le admite ese doctorado y que está disponible en la Universidad de Aguascalientes y si es así la institución musical derivada de la Escuela de Música Sacra de Morelia en el siglo XX en México este por principio de cuentas yo tengo que mencionar que puede ser muy excesiva mi 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 de mediar la debilidad nociológica que posee la la musicología este con otra ciencia o sea hacer un paquete transdisciplinar para poder observar de manera más precisa los fenómenos musicales en México esto es abusivo ¿por qué? porque por principio de cuentas el panorama fuera del centralismo de la Ciudad de México y aún dentro de las periferias musicales de la propia Ciudad de México pues está prácticamente desierto no nos hemos abocado a a extender nuestro panorama cultural más allá de los cánones que como los héroes de bronce que nos enuncia Luis González y González tendemos a seguir de manera crítica este veneramos a Ponce aunque no oigamos su música veneramos a Chávez que cada vez se escucha menos veneramos el guapango de Moncayo pero desconocemos prácticamente toda su obra esa es la función de estos héroes de bronce no es a visibilizar pero son mayormente excluyentes del discurso entonces una visión transdisciplinar se impone como necesaria para establecer y evitar esto que la musicología tiende mucho a hacer discursos solo existen discursos que solo conducen por una sola línea del conocimiento y al final de cuentas se termina alienando del contexto de la historia de la sociedad de la metropología de la filosofía para este enunciar pues como unos caminos cerrados en el campo específico de la música periférica de la musicología mexicana pues hay que hay que voltear la mirada a la periferia y esto es una de las cuestiones que pues parece que es compartida por todos Rojas es atendido en este presente texto como una figura indiscutida del quehacer musical del siglo XX en buena parte de la periferia de México en especial en Morelia se le menciona como discípulo de Bernal Jiménez y ello a su vez tiende a reducirlo y subordinarlo a la figura de este enorme compositor y este hecho es compartido pues por algunos contemporáneos suyos como puede ser Jesús Carreño o el ya mencionado Alfonso Vega Núñez entonces también tenemos un sistema centro-periferia dentro de la propia periferia que puede ser Morelia que las figuras que vienen después están invisibilizados por la figura más atrayente que es Miguel Bernal Jiménez y entonces no damos cuenta del proceso sino que nos centramos en Bernal Jiménez y estos compositores tienden a ser una suerte de derivados solo aquellos que pudieran ejercer fuera de esta figura de manera directa reclaman un nombre propio dentro de la regionalidad o dentro de la construcción de los imaginarios de la música tal es el caso pues de Paulino Paredes en Monterrey de Delfino Madrigal y sobre todo Domingo Lobato en la ciudad de Guadalajara que a través de su propia labor lograron un cierto grado de autonomía de este fenómeno que se gesta en la ciudad de Morelia creo que uno de los aspectos menos referidos en la investigación muy psicológica con respecto a Morelia es la contextualización del propio campo musical de Morelia que es a lo que yo más enfoco mis esfuerzos es al ámbito social que está pasando en la sociedad de Morelia en el siglo XX y suceden muchas cosas y esto da explicación al fenómeno de la negación de los archivos que es compartido no solo por Bonifacio Rojas sino por muchos otros compositores michoacanos que permanecen ignotos por las mismas razones el devenir musical está asignado por las pugnas de poder que se consolidaron en instituciones la institución cimienta una historia propia y objetiva sus intereses como un sistema de discriminación de lo demás lo que de manera muy laxa se puede entender como gestión o como vinculación en realidad es una pugna severa del poder por el ejercicio propio estar frente a una orquesta es un ejercicio de poder y hay una pugna constante el dirigir una escuela es un ejercicio de poder y hay una pugna de varios agentes en Morelia en el siglo XX se puede narrar la historia musical pero la historia musical está intensamente ligada con el poder con el ejercicio constante del poder entonces la primera mitad del siglo XX es muy muy extensiva en cuanto a sus objetos agentes e instituciones pero la segunda mitad del siglo XX que es donde ejerce Bonifacio Rojas y todos los agentes que estoy mencionando es muy pero muy proclive a cambios rápidos y sistemáticos en los balances del poder no debemos extrañarnos de artículos o de publicaciones como Funiculus Triplex o el opúsculo de J. María Villaseñor que dan fe de este momento en donde él ya infiere una desarticulación del movimiento poderoso que gestó y que se está dividiendo el propio Miguel Bernal Jiménez es un divisor de ese proyecto al escindir o tratar de escindir la Escuela de Música Sacra del Conservatorio Las Rosas el inventor del Conservatorio Bernal Jiménez el inventor o el promotor de la Escuela de Música Sacra es María Villaseñor entonces ya en 1960 podemos entender que las luchas aún con los agentes involucrados y fallecidos se siguen replicando en sus depositarios legales estas luchas continúan como dispositivos generando las pugnas el silencio al cual están condenando sus obras son guardadas celosamente porque responden a momentos específicos de estas luchas que se dieron en el siglo XX lo guardan celosamente y decididamente el mejor de los panoramas es el abandono de ese celo el peor de los casos es que la obra termina en la basura como lo pudo asestiguar el propio maestro Tapia el cual de manera muy generosa de la basura me regaló muchas partituras para mi propia biblioteca porque estaban ahí en la basura entonces esto nos da este fe de este panorama muy complejo yo a la diferencia que veo del centralismo de la ciudad de México yo infiero que el movimiento michoacano es mucho más poderoso que el propio movimiento centralista porque se extiende durante más tiempo tiene más vertientes y es geográficamente mucho más significativo para las distintas regionalidades la cuestión es que las historicidades de cada una de estas regiones se tienen que ir construyendo de manera fragmentaria pedazo a pedazo fragmento a fragmento compositor por compositor municipio por municipio escuela por escuela y todos tienen el tópico común de el músico formado dentro del conservador dentro de la escuela de música sacra de Morelia entonces ese sería como que mi viso de solución de por qué no hay tanta facilidad de acceder a estos archivos porque resuenan los ecos de las pugnas de poder violentas que se generaron en la ciudad de Morelia y en muchas otras ciudades como Guadalajara como no sé incluso podríamos entender que en Colima todavía hay resabios de esas pugnas de poder que ya subyacen dentro de otro modelo de institucionalización que es el universitario pero en su momento cuando se erigieron las capillas musicales pues también ahí podríamos entenderlas se dice o se menciona que Bonifacio Rojas abrevo de ambas corrientes que es la ratisboniana y la romano michoacana por decirlo de alguna manera cosa que puede ser cierta no obstante este ello no responde directamente al contacto de de Bonifacio Rojas con con Cidilo este con hijo Roldán este compositor magnífico queretano sino porque responde a que Velázquez y González previamente ya en el siglo veinte impusieron su saber hacer la música en la propia ciudad de Morelia de hecho el miserere de González se ha representado de manera este casi ininterrumpida desde los albores del siglo veinte hasta nuestros días alternando con el otro miserere el de Mariano Elísaga en una de las de las entrevistas que tuve a bien hacer fue con Guillermo Florian un ex niño cantor de mil novecientos cincuenta y cinco que me dijo sobre el sobre el miserere de Agustín González este lo canté de niño y lo canto ahora de adulto este muchas veces el que estaba frente a esa orquesta pues probablemente si era el propio maestro Bonifacio Rojas entonces estaba allá ya dentro de su de su este hábitus este el contacto con la música ratisboniana a pesar de que el propio Miguel Raúl Jiménez era el principal crítico de esta y eso es una de las cuestiones de las pugnas de poder que que yo podría este estar manifestando finalmente este en lo que compete al artículo que que en la descripción que se hace lo que yo traté de de escribir ahí con respecto al tratado de Bonifacio Rojas no es tanto una valoración sobre él porque además es uno de los métodos más extendidos por la periferia de México se sigue usando hoy hasta nuestros días como libro de texto la cuestión aquí este yo lo entiendo como un dispositivo de poder en el cual se está enunciando la potencia de la escuela michoacana este trascendente más allá de los principios que se le han conferido y que la han buscado limitar como ser sumamente confesional este sumamente este como anacrónica como muy conservadora y lo que vemos es que es otra manera de comprender el fenómeno de la modernidad desde otra plataforma y esto es este perceptible pues en las composiciones de estos estos músicos ¿no? pues finalmente pues sería mi aporte con respecto al texto del día de hoy muchas gracias doctor muchas gracias doctor no sé al doctor alonso si le gustaría contra contra argumentar retroalimentar lo que ya nos comentaba no pues agradecerles a los dos porque me abrieron muchos caminos y yo creo que ejercicios como este son muy importantes porque pues de pronto es la oportunidad que uno tiene de decir ah de verdad no había pensado que hay que irse por aquí o hay que irse por allá entonces sí yo les agradezco y aplaudo que va a quedar grabada la sesión porque de pronto sí la voy a tener un poco como pues como apunte de qué es lo que sigue y qué es lo que hay que hacer ¿no? finalmente en la investigación bueno pues se dan pequeños pasos y aquí yo les agradezco a ustedes porque me están señalando hacia hacia qué vertientes hay que poner atención y hay que llevar y hay que llevar a un siguiente paso de estas de estas investigaciones ya sea de Bonifacio o abarcando pues a otros este otras o a otros compositores ¿no? y irremediablemente me hicieron reflexionar fíjense que yo soy originario de la ciudad de México y creo que bueno abonaría un poco anecdóticamente el el ejemplo pero hay un dicho muy feo que dice fuera del DF todo es Cuauhtitlán no sé si lo han escuchado pero ahora ya ¿todo es qué? perdón Cuauhtitlán fuera del DF todo es Cuauhtitlán Cuauhtitlán es una colonia que está en la ya en el estado de México por donde está el satélite eso es Cuauhtitlán pues fuera del DF todo es Cuauhtitlán y eso se aplica en todos muchos terrenos de de todo en la educación en la política entonces irremediablemente sí este pues escuchando yo ustedes tan puntualmente la la importancia que tiene esta reflexión que yo hice sobre bueno pues que si Bonifacio realmente no detonó su carrera en la ciudad de México si caigo en la cuenta de que yo me salí de la ciudad de México porque me fui a estudiar a Estados Unidos es decir conseguí una beca para ir a la universidad de Yale y fue que me fui si no lo hubiera conseguido yo creo que no me hubiera ido a la ciudad de México porque siempre tiene uno el torcido hasta que regresas o sea hasta que sales te das cuenta es como estas ranas que mete uno en el agua caliente y que no se da la cuenta de rana que está calentando el agua hasta que truena entonces realmente hasta que salí lo vi a distancia dije bueno no pero pues México es México y hay muchas opciones en mi caso lo que sucedió fue que la música sinfónica pues me llevó a otros lares yo no gané la audición de la sinfónica nacional ni gané la de la ciudad de México pero sí gané la de Guanajuato y la de Acapulco y la de Querétaro entonces fue que salí sí fue que salí entonces creo que sí sería importante pues hacer una revaloración en muchos y bueno nos reúnen la musicología aquí pero en muchas facetas del arte y la cultura creo que sí es este queda la tarea también otra cosa que yo escuchando los maravillados tan puntualmente pues decían también voy a ser muy precavido con mis palabras pero también está el ingrediente de la ignorancia es decir yo no sería muy ingrato en decir que los hijos del maestro Bonifacio son ignorantes pero sí creo que hay un poco esa cosa de que pues sean pues son pues músicos así más simples pues no y de pronto dicen bueno pues estamos acostumbrados de hacer esto y esto y este señor por qué quiere por qué quiere ver la música de mi padre o investigarla o la quiere evitar porque hay ignorancia este doctor por favor sí lo que pasa es que ellos más bien son muy conscientes de los procesos internos que vivió su padre este por ejemplo en mi tesis menciono los antiguos agentes de la de la escuela de música sacra de Morelia de la noche a la mañana perdieron su legitimidad de la noche a la mañana esto se dio por un proceso institucional entonces teníamos a esta enorme figura Bonifacio Rojas que para poder acceder a dar clases yo creo que por eso se fue a Querétaro le empezaron a exigir un título válido una persona que probablemente tiene colgados cuatro o cinco títulos que dicen magisterio en canto gregoriano magisterio en composición magisterio en dirección coral magisterio en canto gregoriano pues estos títulos ya no fueron válidos entonces le impidieron el acceso es una de las tantas pugnas de poder que se comenzó a gestar y le pasó a muchos agentes morelianos como las propias instituciones que ellos habían ayudado a formar les comenzaron a dar la espalda y tuvieron que buscarla por otro lado entonces esto genera evidentemente no tanto ignorancia sino mucha desconfianza de los procesos institucionales que se dieron por eso menciono las luchas de poder entonces si teníamos esa y se dio mucho tiempo esa paradoja que teníamos a los licenciados adentro de las instituciones que no sabían mucho y a los grandes maestros que lo sabían todo pero estaban impedidos de compartir su conocimiento fue una pugna que se solucionó hasta el 86 con un decreto del gobernador del estado en ese momento este Cuauhtémoc Cárdenas o sea por decreto fue que que le dio la facultad de expedir los títulos necesarios a estos agentes por competencias muchos de ellos ya no lo alcanzaron a ver este ya habían fallecido o simplemente ya se habían ido de Morelia por esta situación la vida se les comenzó a complicar más allá de que todo el devenir del siglo XX a partir del siglo XVI en el conservatorio es una pugna de poder tras otra donde emergen agentes y pierden su legitimidad y todo eso entonces eso tiene mucho que ver por qué son tan reacios a compartir las cuestiones no tanto porque y por qué casi ninguno de ellos se dedica a la música porque les tocó el aspecto este vieron la parte fea de eso vieron cómo este en cierta manera sus padres que tanto habían aportado que tanto se habían involucrado con los procesos sociales de la música en Morelia y en y en gran parte en gran parte de la periferia de México este pues si terminaron siendo un poco maltratados por las nuevas este el nuevo estar en el mundo de las instituciones musicales que en su afán de parecernos cada vez más este a estos ingenieros o licenciados producidos en serie tendemos a olvidarnos del etos propio del arte que es siempre un proceso mucho más individual entonces yo creo que esa es una una de las posibles causas pero es un aspecto multifactorial y va a variar de región en región este aprovechando y abusando del uso de la palabra este hay una cuestión que siempre me pregunto yo cuando me pongo a hacer una investigación y es porque termino hablando de Querétaro entiendo la dimensión histórica entiendo la facultad entiendo la necesidad lo que no entiendo es por qué lo tengo que hacer yo se necesita un trabajo sistemático y acuicioso sobre esta 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 escuela tan poderosa que esta sí impactó toda la ciudad de México si llevó a Velázquez a ser el titular de la cátedra de órgano en el Conservatorio Nacional si llegó a a desplazar este en buena parte a los músicos prevalecientes en los umbrales del siglo XX si llegó a reformar de una manera impresionante y a Bonoa para el camino de que después transitaría Villaseñor y Bernal Jiménez este de somos escuelas incompatibles los michoacanos y los queretanos no nos llevamos bien y seguimos replicando esas prácticas este aún en el siglo XXI yo recuerdo que en un encuentro de canto gregoriano en Querétaro se presentó la escuela queretana y las y una representación de la escuela michoacana del Conservatorio de Celaya y la única conclusión que tuvimos ambos es que el otro no sabía hacer el canto gregoriano o sea todavía se manifiestan esas pugnas de poder en el saber hacer entonces yo estoy deseoso de conocer esta escuela poderosa queretana este hay algunas tesis que se han iniciado en la UNAM pero no se han concluido este hay hay una enorme cantidad de 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 personas que resuenan en los ámbitos yo considero que la escuela queretana es muy atractiva por su enorme capacidad de resistir lo han resistido todo han resistido incluso el poderoso embate de la escuela de miguel bernal jiménez y siguen allí yo sí los quiero leer si no y totalmente de acuerdo con usted y y bueno pues yendo un poco más allá o sea el caso de fernando loyola a mí me parece muy muy significativo porque a mí que me disculpen pero me gustan mal las composiciones de fernando loyola que las de cirilo conejo rodan por ejemplo aquí y en la fila y bueno ya me voy a poner más ácido porque en la fila armónica de que ahorita nos ponen a tomar un villancico de cirilo conejo que todos odian así porque híjole es una ampolleta ¿no? y la cuestión es que fernando loyola pues no era religioso el caso de agustín bernal es un poquito de agustín vamos a ver es un poquito diferente porque bueno pues conoció en el barco a Guadalupe Velázquez cuando iba allá a Europa y esto ¿no? entonces él como que si estaba bajo esta venia venia de la iglesia este en la sombra que hacía que le daba este José Guadalupe Velázquez pero a lo de Fernando loyola yo le podría decir que la familia de Fernando loyola dice que él fue el que el que creó el conservatorio José Guadalupe Velázquez no la escuela de música sacra sino el conservatorio y en los libros se dice otra cosa dice que fue Cidilo Conejo ronda y que pues ahí también el maestro Fernando loyola le ayudaba ¿no? entonces sí es muy interesante y nos lleva a reflexionar como este pues el poder como tú dices va influenciando todo ¿no? sí doctor Rogelio bueno yo insistí en lo mismo que realmente realmente el tema de las fuentes da mucho da para otro para otro conversatorio el tema de las fuentes y también pensar en 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 cómo ha impactado este fenómeno de las escuelas de música sacra que de alguna manera con mayor o con menor fortuna logran institucionalizarse lo que menciona el doctor Irepan se les complicó la vida pero no fue culpa de ellos fue culpa de las escuelas porque hay que decir lo bueno y lo malo porque son renuentes las escuelas de música sacra a darse de alta ante la SEP es un trámite tienen las credenciales tienen tienen el reconocimiento social tienen el reconocimiento académico no lo hacen y así les va o sea eso eso que le pasó a Bonifacio o Juan Pedro y Miguel pasa hoy y a la hora del andamiaje la SEP el PRODEP el no sé qué el no sé cuánto así les va entonces este eso sí es una cuestión que no es culpa de los egresados es culpa de una institucionalización a medias sí entonces eso también pues tiene un impacto y pues nada agradecerla la presencia en este conversatorio como bien dices Alfonso Alonso perdón es totalmente necesario que nos reunamos porque salen muchos temas de investigación y sobre todo muchas cosas en las que hay que trabajar esto que que le pasó al doctor Iriepan estaban tirando una música y mejor me la dieron ahí hay un tema ahí hay un tema este que tiene que ver con la preservación de fondos cuánta música no sé no sé está destruyendo y no pasa nada y es distinto es distinto de cuando por ejemplo un edificio histórico se destruye y si pasa algo hay una opinión pública sale en el periódico o cuando se destruye una pieza de arte pero cuando se destruye el manuscrito de una catedral o se expolia o se roba no pasa nada entonces también decirles ahí va para los alumnos hagan el servicio social escaneando música porque si se nos incendia el manuscrito de una cantata de Ignacio Jerusalén y Estela pero tenemos el pdf no hemos perdido la cantata aunque sea algo tan simple como escanear tan monótono tan necesario porque yo estoy estoy a punto de empezar proyectos que tienen que ver con esto mis monográficos sobre Ricardo Castro y sobre lo que he estudiado me he enfrentado al tema de la accesibilidad a las fuentes y si hay que hay que hay que sumar esfuerzos en este sentido y pensar en la preservación del patrimonio en la conservación y una vez que lo conservas ya lo investigas ya lo rescatas ya lo grabas ya lo analizas ya haces una edición en notación moderna si es pertinente o un facsimilar lo que tú quieras pero primero es que no se nos destruya ¿no? entonces y ahí entran cosas que insisto son duras la catalogación las fichas catalográficas te digo la transcripción todo eso que es un trabajo que luego nadie quiere hacer o que es monótono pero es sumamente necesario el conocimiento profundo que tenemos de la obra de cualquier centro europeo de un desde Bach hasta Rabel es porque se hizo ese trabajo duro que luego nadie quiere hacer o se van por otras ramas de la musicología igualmente válidas pero no tan urgentes es muy urgente mantener la biografía es muy urgente la preservación de un legado ya después este lo lees en clave sociológica ya después lo lees en clave de colonial ya después lo lees en en todos los enfoques nuevos que hay que son igual de importantes pero no tan urgentes creo yo ¿verdad? esto es otro tema esto es otro otro semper esto es otra otra otras temáticas otra charla pero lo bueno es que el tema no nos acaba pero el tiempo sí y adelante doctor Ilepan sí nada más en la cuestión de urgencia creo que también es necesario recuperar lo más urgente lo más urgente es que la gente tiene la mala costumbre de morirse entonces este es necesario más allá de antes del paso a la musicología hay que comenzar a asumirnos como etnógrafos de nuestra propia música de arte occidental tenemos que recuperar los testimonios de los últimos que han tenido contacto con las figuras que vamos a a investigar todavía por ahí debe haber mucha gente que conoció este y que estudió con Cirilo Conejo o con este Bonifacio Rojas y todo esto hay que comenzar a recuperar sus testimonios porque estaremos legando la voz de un muerto una vez terminada una práctica social es imposible volverla a recuperar yo soy muy reacio de la palabra recuperación y rescate eso técnicamente no se puede hacer puede ser una recreación o una recombinación o cualquier cosa pero un rescate es muy difícil entonces necesitamos comenzar a abocarnos a recopilar los testimonios y recordar que la objetividad dentro del punto de vista de 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 la práctica etnográfica no es un bien porque vamos a empezar a sesgar tenemos que ir recuperando todos los testimonios de las personas que pasaron por allí y poder reconfigurar un mapa que este sí con cada uno de los fallecimientos se está perdiendo algo que me enseñó la pandemia es que tengo varios cafés que ya nunca me voy a poder tomar con algunas fuentes de investigación entonces es momento de comenzar a recuperar etnográficamente los testimonios de todas las personas involucradas en los momentos y los movimientos que nosotros estamos trabajando si dos dos nombres rápidos antes de darle la voz a Miriam aquí en Querétaro está el maestro Emanuel Arias él vino a pasar el final de su vida y eso es un hombre mayor muy lúcido pero yo le digo a mis alumnos por favor o sea vayan y hagan su tesis con este señor o sea que les cuente y ustedes pongan escrito lo que les dice y la otra yo soy sobrino de Carlos Esteban porque mi madre que en paz descanse es la hermana de Lucero Prado entonces ahorita también Carlos está en el final de su vida y este pues yo trato de ir y de tomar así registros y notas pero pero tenemos también una cosa una deuda con la gente mayor es además de ingrata y es nefasta porque pues ellos se van con todo se van con todo el conocimiento acaba de irse nuestro querido maestro Juan Manuel Arpero murió en noviembre él tocaba con nosotros y era nuestro compañero aquí en la UAC y yo le decía a Juan Alzate le decía oye es increíble porque pues yo creo que en un par de minutos en que ya el cerebro deja de la sangre deja subir al cerebro se pierde toda la información de una vida pues en un par de minutos la persona ya muere y que deja de funcionar el corazón y cuánto conocimiento ¿no? entonces para los jóvenes pues es que ahí está entonces pues sí como dice el doctor antes de que tenga la mala costumbre de morirse hay que ir y preguntarles muchas gracias doctores muchas gracias Miriam yo atento a lo que ustedes nos digan pues yo creo que vamos cerrando no sé si hay algún otro último comentario o algo más algún último señalamiento o ya vamos cerrando pues sí muchas gracias por mi parte darles las gracias por este tiempo que se dieron y por lo que dijeron que era registrado en una plática catalogada como deliciosa y también este pues el interés de de reunirnos más porque creo que yo puedo aprender muchísimo de ustedes muchísimas gracias gracias un placer estar con ustedes gracias por su tiempo y paciencia también gracias muchas gracias a todos gracias 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 bien doctor alonso pues esa fue el esta esta diálogo con colegas y que pues la verdad sí muy muy ameno muy como como dijo delicioso si es pues adelante doctor alonso alguien yo creo que ya si alguien tiene un comentario una pregunta para el doctor alonso ahora es el momento sí muchas gracias doctora susana pues agradecerle a usted y a rogelio y a irapan también que se tomaron pues el trabajo de de leer el artículo y de dar estos comentarios tan puntuales y tan enriquecedores y de marcar agenda para para tanta cosa que hay que hacer en la investigación y pues de nuevo hacia los jóvenes pues el compromiso de de que seamos nosotros los mexicanos los que nos dediquemos a pues a rescatar la memoria y y y lo que se ha hecho en nuestro país muchísimas gracias felicidades a su seminario permanente y pues aquí dispuestos y atentos y a las órdenes gracias doctor bueno pues nada más por mi parte agradecerle en realidad pues siempre estas reuniones son de mucho aprendizaje uno genera muchas preguntas que a lo mejor no salen ahorita en el momento pero que nos permite como como dijeron aquí los colegas pues generar nuevas investigaciones o dar ideas a los estudiantes para que desarrollen algo más personalmente tengo una línea de historia del tiempo presente que precisamente documenta los del área de educación musical pues todos los proyectos educativos que son exitosos y que pues son personas que están vivas que nos dejan a veces un pequeño manual un pequeño método pero las intencionalidades pedagógicas están en la práctica y bueno hacer la observación analizar preguntar entrevistar y dejar documentación de lo que piensan actualmente y cómo es ese proceso ha sido muy enriquecedor para conocerlos y para que los legados realmente los conozcamos de viva voz de los para las otras generaciones que tal vez no lo van a conocer y bueno México pues ha en cuestión de esta descentralización pues es bastante joven en realidad yo creo que son los últimos 30 años que han proliferado los programas de educación ya a nivel licenciatura y si ya no ha habido esta necesidad imperiosa de trasladarse a la Ciudad de México para poder hacer una licenciatura que las primeras que eran era la Ciudad de México y en Jalapa que eran los primeros programas pero ya afortunadamente en una investigación que realizamos sobre el panorama nacional ya el 80 más del 80% del país tiene una posibilidad de estudiar una licenciatura en música pues no sé si alguien de los asistentes si gustan abrir su cámara nada más para despedirnos o si tienen algún comentario una pregunta para el doctor bueno pues yo agradezco ahí están ya este es nuestro equipo y ahí está muchas gracias doctor muchísimas gracias doctora Susana y a cada una y a cada uno de ustedes que se dieron su tiempo para estar aquí este escuchándonos y que estén muy bien y muchas gracias muy bien hasta luego nos seguimos en comunicación gracias